El Internet es un conjunto de dispositivos y servicios, distribuidos por todo el mundo y que se interconectan mediante una red informática descentralizada de alcance global. El Internet agrupa a cientos de millones de computadoras y más de mil millones de usuarios. Ofrece una gran diversidad de servicios y recursos, por ejemplo, el acceso a plataformas digitales. Internet utiliza un protocolo de comunicación que permite el intercambio de información entre computadoras de todos los lugares del mundo. Entre sus características está el acceso global, el ser de bajo costo, la información que contiene la generan sus propios usuarios, por lo cual en muchos momentos es insegura y poco confiable. La web consiste de un conjunto de páginas creadas en lenguaje de hipertexto que se encuentran alojadas en computadoras especializadas llamadas servidores, conectadas a Internet. La web es quizá el servicio más importante de Internet y fue creado en 1989, 20 años después que apareció el... Veamos brevemente la historia del Internet. Sus inicios se remontan a 1962 en que aparece ARPANET, el primer proyecto de interconexión de computadoras con fines militares. En 1965 se conectan por línea telefónica dos computadoras, una en Massachusetts y la otra en California. En 1971 se inventa el correo electrónico y empieza a utilizarse el símbolo de arroba. En el 74 se crea el término de Internet que es una versión abreviada de interconexión de redes en inglés. En 76 surge la primera red local Ethernet. En 1982 se crea el protocolo de red TCP diagonal IP que permite la interconexión de un enorme número de computadoras. En 1991 se crea el modelo de hipertextos WWW World Wide Web. Es también el año en que se tienen los primeros virus informáticos transmitidos por Internet. En 1993 surge el primer navegador de Internet y también el primer motor de búsqueda. En el 94 las primeras tiendas online y la publicidad. También algunos bancos empiezan a ofrecer servicios online. En 1996 nace Hotmail el sistema de correos. En 1998 Google. En 1999 surge el formato MP3 para compartir música. y también los primeros intentos de censura en muchos países. Hasta 2005 se crea YouTube. En 2006 Facebook. En el 2013 el servicio de Skype para videollamadas por Internet. Hay muchas aplicaciones de Internet porque sólo enumeraré algunas pocas. La primera de ellas es la navegación. Podemos localizar información, comprar bienes y servicios, visitar diversos lugares del mundo, comunicarnos mediante videoconferencias, transmitir y recibir gráficas, sonidos, videos, películas de manera ilimitada. Otra aplicación importante es el correo electrónico que es quizá el servicio más utilizado para enviar mensajes escritos y archivos anexos conteniendo imágenes, videos, audios y todo tipo de documentos. También la charla interactiva, chat y las redes sociales en la cual se realiza un intercambio de información de una manera muy dinámica. Quizá una de las aplicaciones más importantes es el acceso rápido y económico a recursos educativos, por lo que en los próximos años la educación a distancia aumentará drásticamente su presencia.